Estados Unidos frena la solicitud palestina. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Washington vetó la resolución para reconocerlo como Estado de pleno derecho. Los representantes de la nación norteamericana aseguran que, para establecer un Estado palestino independiente, las negociaciones deberían ser entre Israel y las autoridades palestinas, y no con injerencia de la ONU. Estados Unidos continúa apoyando firmemente la solución de dos Estados. Esta votación no refleja oposición al Estado palestino, sino que es un reconocimiento de que solo surgirá de negociaciones directas entre las partes. Doce votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Ese fue el resultado. Frente a esto, Rusia reaccionó y acusó a Estados Unidos de defender los intereses de Israel. Nuestros colegas estadounidenses piensan de manera diferente, habiendo recurrido al veto por quinta vez desde el comienzo de la escalada en Gaza. Han vuelto a demostrar su verdadera actitud hacia los palestinos. Para Washington, no merecen tener su propio Estado. Son solo un obstáculo para la realización de los intereses de Israel. Por eso, Estados Unidos está dispuesto a hacer la vista gorda ante los crímenes de Israel contra los civiles en Gaza hasta el último momento. El Estado palestino es actualmente observador y no miembro de la ONU. Pero para convertirse como tal, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad y luego la votación positiva de al menos dos tercios de la Asamblea General.